Mi vida ha sido así. Un reguero que siempre ha ido transcurriendo entre amigos, escopetas y fogones. Guisos, hurones, tórtolas y cananas de cartuchos del calibre 12 con plomo del número 6 para los conejos y las perdices de invierno. Patirrojas resabiadas ya de los perros cuando va terminando la temporada, lindando siempre el viso, mientras que lo coronan y luego lo bajan faldeando, ocultándose en un último vuelo largo por las parameras abiertas, confundido el dorso entre los terrones pardos del barbecho yerto. Gracias. 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 Gracias.